Vamos a jugar con los colores y los números. Traslada al globo los elementos que sean del mismo color que este. Vas muy bien, seis, vas muy bien, cinco, muy bien, cuatro, vas muy bien, tres, vas muy bien, dos, vas muy bien, uno, muy bien. Traslada al globo los elementos que sean del mismo color que este. Traslada al globo los elementos que sean del mismo color que este. Muy bien, siete, muy bien, seis, muy bien, cinco, muy bien, cuatro, excelente, tres, vas muy bien, dos, muy bien, uno, vas muy bien. Traslada al globo los glóbulos, excelente, ocho, excelente, siete, muy bien, seis, muy bien, cinco, excelente, cuatro, vas muy bien. Tres, excelente, tres, tres, vas muy bien, dos, vas muy bien, uno, excelente. Traslada al globo los elementos que sean del mismo color que este Vas muy bien Ocho Excelente Siete Vas muy bien Seis Excelente Cinco Excelente Cuatro Muy bien Tres Vas muy bien Dos Muy bien Uno Vas muy bien Traslada al globo los elementos que sean del mismo color que Vas muy bien Cuatro Muy bien Tres Muy bien Dos Vas muy bien Uno Excelente Traslada al globo Muy bien Nueve Muy bien Ocho Vas muy bien Excelente Excelente Cinco Vas muy bien Cuatro Excelente Tres Excelente Dos Muy bien Uno Excelente Traslada al globo los... Excelente Vas muy bien Vas muy bien Excelente Cuatro Muy bien Tres Excelente Dos Vas muy bien Vas muy bien Traslada al globo los elementos. ¡Muy bien! Vamos a jugar con los colores y los números.